¡Vámonos con esto, compadre! De los temas rancheritos, compadre, dice así Aquí en mi corazón Tú mandas Y tú con esas condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas En mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus herencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Tú tienes muchas cosas buenas Que en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tienes que vivir conmigo Y dile adiós Y dile adiós a tus herencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Andrés, compadrito, quedaron por ahí Y por ahí quedó otra de las temitas Que traemos en el repertorio Por aquí sus amigos Cuatro segundos Avanzamos con más de las temitas Que traemos Que traemos en el repertorio